¡Suscríbete! No estaba grabando mi voz cuando estaba abriendo los suministros Pero para que sepan, pues yo ya sé que me tocó a mí Y bueno, voy a abrir raros y algunos normales, comunes Y me tocó primer aquí Legendario y luego El Épico En el monocrático de Locus y Legendario en la Carré M Y al parecer me tocaron muchos Épicos en el Locus, creo O fue en otro, aquí me toca el Diamante Y aquí hago el tercero, segundo suministro Y me toca aquí un Gesto Este, voy a abrir otro suministro Y aquí creo que me toca un Legendario, sí, un Legendario de la Sherva Y yo estaba como muy así, en plan, wow Porque estaba así, todo loco, porque me tocaron puros Legendarios y Épicos Y... este... Yo miraba y decía, wow Legendario, Legendario Pero me tocaban los repetidos de Locus Y aquí me tocaron ya otra vez el Épico de Locus Y un Legendario de la Carne 44 Este, casi no uso Locus, así que, pues... Como quiera está padre Pero bueno, aquí me toca, creo que otro Épico Era de la Tormenta, en el Camuflaje de la VRM Y un Camuflaje de la Sheiba Y... Me quedaban 172 Cryptos Y aquí voy a abrir otro suministro Casi todos son raros Algunos son comunes Y voy a seguir abriendo otros suministros Este, para cuando... Este... Tenga como unos 250 Cryptos Ya que tengo como 180 por ahí Y... Por las 3 nuevas armas o 4, no sé cuántas sean Pero yo quiero una de esas, tan siquiera Y... Bueno... Seguimos con los suministros Y... Aquí me toca, creo que un Legendario de Gran Calibre O no, eran balas blindadas en la RK5 Y... Y abro otro suministro Y aquí creo que me toca un Épico Sí, de la Tormenta, el Camuflaje de Cuida Por cierto, este Camuflaje Está muy padre Se ve en el arma bien Y... Aquí me toca un Épico En la... En la Razorback En... Ya no sé vocab... ¿Vocabulizar? O como se diga Y... En ese momento cuando yo lo estaba abriendo Era en plan Wow Tengo estos... Épicos y... Todo eso Como ven aquí quiero... Borrar todos los duplicados Cuatro comunes, un raro Un Épico Abro un suministro El último suministro Con 30 criptos Y me toca Una tarjeta de visita Un Épico En la UMP Es que... No me la creo El último suministro Me toca Tormenta Y una tarjeta de visita Legendario Luego más en la UMP Que la uso Que me gusta mucho Y... Bueno Aquí que me han duplicado Así Cuanto quiera Vieron Tengo 23 criptos Y... Pues dije Me la juego Voy a abrir Dos suministros comunes Que fueron los únicos que abrí Eso creo Y... Bueno Este... Creo que aquí no me tocó nada bueno Al parecer si eran comunes No raros Y aquí ya me tocaron Todo esto Y... Aquí ya una más un... Una... Pequeño review De todo lo que me tocó Ahí el Naipe El OMP Legendario de la Tarjeta La Razorback Y... La Tormenta en la... En la Cuda Y me tocaron alrededor De unos... Cuatro Épicos Cinco Épicos No sé Bueno Yo me despido Adiós No sé